La creciente disminución de los recursos marinos en el Golfo de Nicoya, producto de la contaminación, la veda y el uso de técnicas de pesca poco sostenibles, provoca consecuencias sociales sobre las comunidades pesqueras que urgen de soluciones de corto plazo. En este contexto, el Parque Marino de Punta Arenas enfocó sus esfuerzos de investigación en el cultivo de organismos marinos, acuicultura marina. Este laboratorio se creó en el año 2002, en conjunto con la parte de turismo del Parque Marino. Su objetivo básico y fundamental es desarrollar tecnologías de organismos marinos de interés comercial. Optamos por poner todo nuestro esfuerzo en una tecnología que fuera nueva, que pudiéramos implementar algo nuevo para el sector social costero. Es así como a partir del año 2005 ya empezamos a tener resultados con lo que es la producción de alevines de pargo manchado. Nosotros optamos por esta tecnología porque ya la Universidad Nacional, los compañeros de la Estación de Biología Marina, ya habían desarrollado estudios, habían hecho investigaciones al respecto con esta especie, y que en el Golfo de Nicoya es una especie de muchísimo interés para el sector pesquero. La alianza comenzó prácticamente hace seis, cinco años con el Parque Marino, como una necesidad de alternativas para el pescador, y el INCOPESCA se alió con el Parque Marino para hacer los estudios y la producción de peces para granjas en el mar, para así dar una alternativa a los pescadores de nuevos sistemas de cultivo. El proyecto cultivo de pargo manchado implica la producción de alevines, un proceso de transferencia tecnológica a pescadores y su posterior cultivo en jaulas flotantes. Y bueno, durante ese primer mes, que es una vida totalmente dependiente de alimento vivo, la larva va desarrollándose hasta que ya alcanza, como a los 30 días, la capacidad de empezar a comer alimentos concentrados, alimentos formulados, que se producen industrialmente. Posteriormente a eso, pasan unos 20, 25 días más en el laboratorio, alimentados con únicamente alimento concentrado, y se empiezan a distribuir por todos los tanques del laboratorio, porque hay que evitar el canibalismo. Hasta que ya llegamos ahí a los 60 días aproximadamente, cuando ya entonces han alcanzado aproximadamente 1.5 gramos de peso, a 2 gramos de peso, y ahí es cuando ya nosotros los cosechamos y los llevamos a las jaulas para su cultivo, o bien que se cosechen para poderlos liberar en el mar y ayudar con la parte de conservación que nosotros desarrollamos en el laboratorio. La Asociación de Acuicultores de Paquera, ASAP, es el socio productivo del proyecto. El interés de nosotros de buscar una alternativa a la pesca y al museo, porque la gran mayoría de los miembros de la asociación son pescadores y buzos. Entonces, hace tiempo teníamos la inquietud, y hace como 7 años se empezó a hablar con el Parque Marino, y en el 2011 fue que ya se concretó este proyecto. Ellos, el Parque Marino nos da la asesoría técnica, y ellos son los que producen los alevines que nosotros creamos. La situación de la comunidad de Paquera se volvió más, digamos, más difícil, porque no hay fuentes de ingresos, no hay fuentes de empleo, y la posibilidad de tener este cultivo, buscaba en primera instancia eso, generar fuentes de empleo y de ingresos. Ese es, digamos, como el papel, digamos, principal, pero muy asociado a la parte de la conservación también. A partir del 2007, gracias a los recursos de incopesca obtenidos por resarcición ambiental, se produjeron alevines de pargo manchado para el repoblamiento de esta especie en el Golfo. Bien, bueno, el Parque Marino, dentro de sus objetivos, contiene un objetivo que, digamos, lo que trata es de aportar una parte de nuestro producto al medio ambiente, es un objetivo de conservación, y lo que hemos hecho es que parte de nuestra producción, que se destina especialmente a lo que es cultivo en jaula flotante, se destina, liberándolo en el mar, ¿verdad?, para lograr mantener las poblaciones naturales de estas especies, que han sido últimamente muy sobreexplotadas. Nuestro interés de hacerlo aquí es que este es un refugio de vidas silvestres, el refugio de vidas silvestres de Isla San Lucas, y este sitio en particular donde estamos presenta las características idóneas para poder liberarlos, ya que tenemos un barco hundido que está debajo de nosotros en este momento, donde los peces pueden buscar protegerse, igualmente tenemos raíces de mangle, un parche de manglar que hay aquí, y una zona rocosa que es característico, típico, donde se encuentran los juveniles de estos peces. Con este proyecto se construye una oportunidad para cambiar hacia una cultura productiva y no extractiva en el Golfo de Nicoya. Pero una alternativa que se ve bastante viable para todo el sector es la acuicultura, no solamente de peces marinos, sino también del cultivo, la producción y cultivo de ostras, por ejemplo. Cultivar peces es como, como te dijera, como sembrar aguacates, criar cerdos y criar pollos. Esto es como tener una finquita, que todos los días algo le sacas. Aquí hay mucha fauna relacionada a las jaulas, porque los sistemas de jaulas, digámoslo de esta manera, son arrecifes flotantes. Desde el primer momento que la montás, siempre hay una sardinita, un alevín, una larva de algo que se va a arrimar, a buscar protección en las jaulas. Y ahí van creciendo y vienen llegando los más grandes. O sea, es un arrecife flotante. Es una asociación que ya tenía experiencia en esto, varios de ellos tienen experiencia. Entonces, ellos inclusive pueden capacitar o podemos llevar a otros grupos de pescadores a que se capaciten con ellos e ir haciendo esa cadena poco a poco para ir mejorando la actividad. La pesca en el Golfo ha mermado, ese es un hecho. Entonces, también representa una oportunidad este proyecto, junto con otros que se están realizando de cultivo de ostras y de ostiones. Entonces, Paquera, digamos, como que se está convirtiendo en un lugar para desarrollar este tipo de proyectos. ¡Gracias!